Grabaste el otro día que tú me estabas diciendo. Pero pido disculpas públicas porque no podré estar este jueves a las 8 de la noche ya que tengo mucho trabajo aquí en Telemundo en la mañana y en la mega en la tarde. La segunda edición de los premios Tu Mundo es mañana jueves 8 de la noche por Telemundo. Bueno, y ahora nos conectamos en vivo desde Miami con Ibema Chin quien se encuentra con Cintia Olavaría, nominada como Mejor Actriz de Reparto y con Pablo Azar, Ibe, cuéntanos. Ay Dios, tengo miedo para mañana. Está mal. Oli, Ibe, cuéntanos, ¿cómo están por allá? Así mismo, como lo acabas de decir, aquí estamos desde Miami, en vivo desde la American Airlines Arena y estamos muy emocionados porque, como dijeron, Pablo Azar va a ser parte de estos premios Tu Mundo al igual que Cintia Olavaría, que es finalista. ¿Cómo están, chicos? Ay, felices, contentos, emocionados y locos porque ya se va a llorar. Así es, muy contentos de estar aquí y muy contentos de lo que se viene, que va a estar divertidísimo además. Cintia, cuéntame de tu nominación. O sea, eres finalista ya y gracias a eso, público. No, de verdad, agradecida con toda la gente que votó por mí, que me dio la oportunidad, ¿no?, de estar acá. Para mí es un sueño hecho de realidad, primera nominación y más acá en premios Tu Mundo. Así es que imagínate, no puedo dormir, no sé lo que voy a hacer hoy. Muy bien merecida, además. Ay, gracias por dieran mercader el papel en el rostro de la venganza. Así es que gracias a todos ustedes por ese apoyo. Todos queremos saber porque tú siempre estás, pero perfecta, impecable. ¿Quién te va a vestir en la alfombra mañana? Estela Nolasco, una diseñadora puertorriqueña. Mi vestido llega hoy en la noche, así que cruzando los dedos para que me sirva y todo esté perfecto para mañana. ¿Qué color? Cuéntanos un poquito más. Me dijeron blanquito, hay algo de azul, algo de rosado, hay una mezclita de colores ahí. Después te sacamos un poquito más. Pablo, y cuéntame, porque tú vas a estar haciendo algo súper especial, algo que nunca se había hecho en Telemundo. Así es, ahora que está de moda las redes sociales y Vine y Twitter, entonces vamos a estar haciendo unos videos muy creativos y muy divertidos para Vine. Ya es que está de moda ahora los videos así editados y raros. Entonces, antes de la alfombra, durante la alfombra y en el transcurso de los premios vamos a estar mostrándoles videos muy creativos con todos los actores y conmigo, obviamente. Así que no se lo pueden perder, tienen que conectarse a Vine para que vean a Pablo Azar junto con todos esos actores que van a ir llegando a la alfombra azul, ¿cierto? Así es, así es. Cuéntanos un poquito de marido en alquiler. Rafa, ¿no es alguien muy bueno que digamos? No, sí es bueno, lo que pasa es que está desubicado. Sí, es un poco ambicioso, le gusta el dinero. Estoy mirando la cosa porque definitivamente te estaba prestando muy bueno, no sé, te estaba presentando distinto. ¿Cómo que eres fan? Yo estoy viendo marido en alquiler. Yo no me la pierdo. Claro, y más de Pablo, que es excelente actor. Muchas gracias, muchas gracias, lo mismo digo. ¿Sabes qué, Rafael, tú lo viste, tiene su lado bueno, su lado enamorado, su lado romántico, entonces no lo odien tanto. No lo odiamos realmente, pero se porta mal. Sí, como todos en algún momento de nuestras vidas, ¿o no? Es verdad, todos tenemos hecho equivocarnos. El que la hace la paga, eso sí, a Rafael le tocará pagar. ¿Qué me quieres decir con eso? No les puedo decir porque si no, les daño la sorpresa y me regañan, pero todos lo pagamos. A mí lo que me da miedo es como la factura, porque obviamente cuando te pasan facturas, vamos a ver qué factura te pasa. Y nunca sabes qué tan cara puede ser. Depende de cómo te portes, vamos a ver qué tal. Cintia, cuéntanos un poquito más, ¿qué estás haciendo ahora que no te estamos viendo en pantalla? Ay, ahora voy preparándome para ir a Top Chef Estrella, me van a estar viendo en otra faceta, totalmente diferente, cocinando. Yo cocinando, pues, soy excelente actriz, así que no sé qué decirle, vamos a ver, creo que va a haber mucho material para ese reality, eso se lo garantizo, mucha risa. Menos mal lo confesó. Creo que aquí ninguno de los tres cocinamos. Un hit, nada más para que sepan lo que me pasa en la cocina, pero yo creo que lo importante obviamente es divertirse, aparte estamos compitiendo por una buena causa, ya lo van a ver. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros, muchísima suerte mañana, sobre todo a ti, Cintia, para que ganes y a ti en la alfombra. Muchas gracias. Ah, bueno, aprovecho para decir rápido que voy a llegar con un trajecito de rosita hurtado. Uy, tú. Es una sorpresa, claro. ¡Guau! Para que vean que los hombres también entramos en el fashion. Y hace poco te vimos con ese cuerpazo en la revista TV y novelas con los cuerpazos de verano. Yo soy, me da vergüenza de eso de sin camisa, eso, pero sí, estuvimos ahí muy contentos, la verdad, y hoy voy a estar en la alfombra roja de los cuerpos del verano, así que, mucho trabajo. Suerte a los dos y ustedes no se pierdan mañana. Muchísimas gracias, Ibe. Y oíste, Pacha, el que la hace la paga y tú me la hiciste y me la vas a pagar. Que llegue el vestido de Cintia esta noche. Bueno. Si no llega el problema. Habrá muchos problemas, pero hacemos una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!